Muy buenas amigos de Somos Libro, nos encontramos un día más hablando de libros, hablando con los autores de sus libros, porque es lo que este programa interesa y nos interesa a todos los que lo hacemos, el invitado y luego, lógicamente, a todos los oyentes, ya sea en directo o ya sea en las descargas de iVoox que pueden ustedes realizar tranquilamente. Hoy traemos un libro especialmente delicado, no por el tema, sino por el trato al que se le hace. El libro es El secreto de la Virgen de Guadalupe, que sucedió el 12 de diciembre de 1531. Está escrito por Santiago Mata, es un libro de una edición sencilla, que cuenta una historia, la cuenta narrada, es una historia novelada, porque, entre otras cosas, ahora nos lo dirá él, pero yo creo que se entiende mucho mejor cómo fue todo aquello de la Virgen de Guadalupe y el indio Juan Diego. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Humberto. Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí estamos, estamos encantados, sobre todo estamos encantados porque, además, compartir contigo micro es siempre muy interesante, porque hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, en la secuela que dedicas al libro, al final, dice, acerca del autor, ¿no? que es una especie de confesión personal de cuál es tu profesión, ¿no? Y me hace gracia porque de profesión es descubridor. Está bien, me ha gustado ese detalle. Pues sí, pero no sé si quieres que me interesa. ¿El qué, perdón? No, que si no sé, si quieres que me interesa algo de eso o qué. Sí, bueno, a mí me interesa saber por qué, lógicamente, te consideras descubridor, aunque aquí lo pones, pero es quizás más interesante, ¿no?, que tú nos lo cuentes, ¿no? Bueno, no, yo es que, digamos, podría decir que soy escritor, podría decir que soy historiador, podría decir que soy periodista, porque todo eso, pues, lo he sido y, por tanto, lo soy, ¿no? Como que tengo la profesión, que tengo la carrera, que lo he participado, ¿no? También puedo decir que soy profesor de secundaria, porque soy profesor de secundaria, pero el por ti, a última hora, en lo que consigo con los libros, pues, al final siempre me he dado cuenta que hay unos hitos, ¿no?, que es que descubres cosas, ¿no? O sea, que a veces escribes un libro pensando que vas a explicar algo ya sabido y luego te encuentras con cosas, pues, que no se sabían, ¿no? Siempre hay algún descubrimiento que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que sí, que efectivamente, bueno, gracias a Dios, pues, pues, en los últimos años, pues sí, me he dado cuenta que cada libro que escribes, pues, es para comunicar un descubrimiento y, en este caso, por eso también, por eso he titulado el tepe de todo de la región de Nueva Dupe, porque pensaba yo que iba a ser difícil encontrar algo nuevo, ¿no?, pero esto hace 500 años, ¿no?, y que puede haberlo de nuevo, que puede descubrirse de nuevo en algo que ya se lleva 500 años conociendo, ¿no? Pues, la verdad es que sí, que hay muchas cosas que se pueden descubrir. Pues, sí, bueno, habría que decir que Santiago Mata es doctor en Historia y está licenciado en periodismo. Es lo que a la antigua, podríamos decir, un cronista, además, que reúne exactamente ambas condiciones, ¿no? Una persona interesada por la historia, una persona que desea descubrir la historia, qué ha sido, por qué ha sido y quiénes fueron los que lo hicieron, ya sea en una historia muy, 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 muy pasada o en una historia más reciente, ¿no? Y luego, pues, tienes la parte del periodista, del periodista que, además, intuyo por las cosas que veo y leo, que tu afición, tu sentido va más hacia el mundo de la investigación, ¿no?, del periodismo de investigación, cosa que a la hora de ponerte a escribir un libro, pues, claro, te hace todos los honores, claro. Bueno, yo creo que es difícil tener varias profesiones en ese sentido y que siempre lo que busco es la verdad, ¿no? Lo que pasa es que puedes buscar la verdad en el pasado y la verdad más en un presente o en un pasado más cercano, que sería el periodismo, ¿no? Pero yo siempre he tenido la sensación de que cuando uno hace dos carreras, porque hoy día se hacen dos carreras a la vez, haciendo una cosa de estas de unos dobles títulos y tal. Pero en mis tiempos no, en mis tiempos había que hacer las dos carreras, una a la vez que la otra o detrás de otra, ¿no? Y yo las hice a la vez, pero las hice con todo, desde que yo por la mañana me sirve a clase de periodismo y por las tardes a la historia a la vez, ¿no? Más bien a la vez. Es decir, que yo me tenía que trabajar todas las clases de todas las carreras, ¿no? Y entonces es curioso porque a veces tiene una sensación de decir, ah, estoy a hacer dos porque con una no te vale, o como que es un desprecio, como diciendo, va, esta profesión es de segunda cita, entonces para eso hago dos, ¿no? Hago así. Pero eso no es así. Una profesión es una profesión con toda su dignidad y toda la profesión... Pero bueno, uno puede tener dos profesiones. Entonces, en ese sentido, a veces te sientes un poco doble a gente, ¿no? Que te miran mal los historiadores porque dicen, este a veces está haciendo periodismo, será que lo nuestro no le vale. Y al revés, ¿no? Los compañeros de periodismo parece como que te miraban diciendo, este tío está aquí colado porque... No sé, no sé si me entiendes. Pero no, yo hago historia porque me gusta y hago, pero no, porque me gusta. Porque te gusta. Me gustaban las dos. Evidentemente. Y por eso, y por eso, y por eso, porque me tenía que tragar las dos, ¿me entiendes? Pero tampoco las mezclo, ¿no? Porque hay gente que piensa, hay gente que dice, no, claro, es que el periodismo es la historia de esta gente. O al revés, el historiador es un periodista en el pasado. No, no, no. El historiador es historiador y el periodista es periodista. Son dos cosas completamente distintas, ¿me entiendes? Pero a veces tenías esa cuestión de que a veces te sientes un poco como una crisis de identidad, en el sentido de que la gente te mira mal, pensando que estás tratando de mezclar o que no te queda. Y entonces, bueno, esto es muy bien, al santo de que venía, un poco de que buscaba con los libros, ¿no? Pero busco la verdad. Y la puedes buscar como historiador y la puedes buscar como periodista. Totalmente. Y en este caso, lo novedoso es que es una novela. Lo que sí es que es cierto, en este sentido sí diría que, en este caso, este libro, yo estoy, llevo mucho tiempo en mi vida muy pegado a los acontecimientos, a los datos. En eso sí que reconozco que se parece al periodismo de historia, que aquí se trata de contar lo que pasó o lo que pasa, ¿no? Claro. Pero no de inventar. Entonces ahora cuando dices, bueno, y ahora has escrito una novela, aunque sea histórica, entonces ahí otra vez tienes la sensación de que estás haciendo traición, porque estás saliendo de tus... Entonces, yo sí, en cierto sentido, sí que ha sido un reto muy especial, porque efectivamente había algo de ficción, o sea, tenía que sacar ficción, que no era meramente... Al principio, la idea es decir, hay unos huecos, hay cosas que no se saben y hay que rellenar. Pero no es el legal, la ficción de un novelista no es el mero relleno, es decir, yo relleno aquí y me imagino lo que no se sabe, ¿no? Claro. También podría ser un poco una crítica. El novelista, a la fondo, lo que hace es imaginarse lo que el historiador no puede saber. Pero tampoco es eso, ¿no? Yo creo que, efectivamente, es otra forma de explicar las cosas. Exactamente. Y, efectivamente, hay algo de eso en el sentido de que hay cosas que no se pueden saber, que no puedo saber a qué se dedicaba el indio Juan Diego antes de la Virgen, porque no lo aguantó. Sí. Entonces no puedo saber y tenía 57 años, entonces tengo que... Bueno, algunas cosas te dicen que estaba bautizado, que llevaba 7 años de cristiano, pero ¿qué me cuentas de los 50 años anteriores? Eso es. Entonces, efectivamente, hay cosas que hay que rellenar, pero siempre... Entonces, en un sentido, sí, para mí ha sido un reto la primera novela y por eso, porque se trataba un poco... El ejemplo que pongo es que se trataba un poco de hacer volar un tren, porque yo estaba acostumbrado a escribir libros como tren, ¿eh? Que el libro estaba por los raíles de los datos, de los hechos, del acontecimiento, de los acontecidos... Sí, vamos a hacer... Y ahora se trataba de volar, ¿no? Vamos a hacer un repaso a tus publicaciones anteriores a esta última publicada tuya, del secreto de la Virgen de Guadalupe. Y es que, la verdad es que tienes bastantes cosas. Bueno, primero, como periodista, en el año 2007, tuviste la... Bueno, no sé si la suerte, la fuerza, la capacidad, lo que sea, allí en la ya inexistente, la Gaceta de los Negocios, destapaste el robo del patrimonio subacuático español cometido por los cazatesorios de la empresa norteamericana Odisei. O sea, un expolio en toda regla, que yo no sé si, además de que hayas dado tú la noticia o no hayas dado tú la noticia, luego se ha hecho justicia sobre ello. ¿Tú sabes algo más? Hombre, eso tiene mucha cola. Lo que pasa es que ya, conforme pasa el tiempo, la gente se lo olvidía, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente, uno ha tenido un poco su minuto de gloria, podemos decir, o no siendo cazador, yo me imagino que es como el cazador que lleva toda la noche a ella en un puesto y pasa y le da una pieza sensacional. Entonces, en ese sentido, sí, es suerte, es una mezcla de corazón en la vida, ¿no? Yo creo que es suerte porque hay que estar ahí, hay que estar haciendo la guardia, hay que estar apuntando, hay que tener puntería. Entonces, sí, en ese sentido, sí, pues efectivamente tuve la suerte y me descubrí, en ese sentido, descubrí un robo espectacular. Pero luego, la verdad es que, bueno, efectivamente, pues España no paga bien, ¿no? No paga bien. No, España no, Roma no paga traidores y España no paga a nadie. No paga a nadie. En ese sentido, bueno, pues igual, ahí ha quedado, para los que saben, algunos que saben, pues sí, sí, de acuerdo, pero vamos, a mí no me dieron ni una moneda, ni una mención y tampoco la quiero. Pero sí, efectivamente, hombre, te queda la cosa de que has levantado una liebre, porque en realidad la gaceta era muy poco periódico, entonces, pero sí, por lo menos, al levantar la liebre, pues ya otros cogieron el relevo y pusieron el ritmo en el cielo y gracias a Dios, efectivamente, sí que se pudo recuperar o reparar en parte, pues se recuperó el material robado, el yacimiento arqueológico, lógicamente, que lo he destruido, pero bueno, por lo menos los carreros esos fueron expulsados. Pues mira, la punta del hilo de todo esto es Santiago Mata, o sea que muy bien. Bueno, luego hiciste la tesis doctoral, que es curioso, porque es una biografía del obispo Leopoldo Eijo Garay, uno de los que tú lo consideras, que es el obispo más longevo que ha tenido Madrid. Ah, no tengo responsabilidad, esto es un dato, esto es un dato. Una persona que ha sido 40 años de obispo de Madrid y que muere con 85 años, que ha sido desde los 45 a los 85, eso es un récord, eso es un récord imbatible. Él fue obispo más años que los siete anteriores puntos y después de él, lógicamente, nunca más habrá un obispo que esté 40 años. ¿Por qué? Porque hoy día la edad mínima para ser obispo es con 40 y nadie va a ser obispo de Madrid con 40, pero aunque lo fuera, con 75 ya tendría que dimitir, con lo cual, como máximo, y me van a ser 35, por lo tanto, nadie va a ser más tiempo obispo de Madrid que los jueces. Eso es un dato, ¿no? Es un dato de hecho. Bueno, luego también, publicado en Real, sacaste a Ramón Llull, el hombre que demostró el cristianismo. Luego, en 2011, vino el tren de la muerte, que este lo publicaste, si no mal recuerdo, en... Eso ya es una trilogía sobre la guerra civil. Sí, que es holocausto católico y el sueño de la... no. Sí, y el sueño de la transición, sí. Y los mártires de la guerra civil. Eso es, ¿no? Holocausto católico. Estos los publicaste en la esfera de los libros, ¿no? En la esfera. También en la esfera publicado de la guerra mundial, que son más de divulgación, menos de investigación, pero más divulgativos. Muy bien. Luego viene, después de esta trilogía, viene, no sé yo si sabré pronunciarlo correctamente, pero bueno, viene este que sí es fácil, que es el arma submarina alemana y Kringhensmarine, la flota de Hitler. Sí, sí, los dos sobre la marina alemana. Como los anteriores, también en la esfera de los libros. Después viene Monseñor Óscar Romero, pasión por la iglesia, en palabra. Después viene un libro de investigación, que es el Yunque en España, publicado por Amanecer, esto fue en el 2015, y luego, pues, en el 2017, pues, descubriste la llamada gripe española, que comenzó en Estados Unidos. Sí, eso, con perdón de la origen de Guadalupe, que me parece un descubrimiento más interesante del que he hecho ahora, pero desde el punto de vista histórico, el de la gripe sí que es, sí que sería para estar más en Wikipedia, que de hecho está, ¿no? Que, aunque es un dividido muy pequeño, pero sí, de hecho descubrí que la gripe española, o la gripe del 18, en realidad empezó un año antes del 17, pues, es un dato relevante. Bueno, pues, de todos estos libros, novela, novela, es El secreto de la Virgen de Guadalupe, y luego, de estos otros, ¿también cuál es? Ninguno, ninguno. Ah, ninguno, todos son ensayo, ensayo histórico. Sí, por eso te decía lo del tren, lo de que para mí ha sido como hacer volar un tren. Sí, sí, sí. Porque yo estaba acostumbrado a hacer libros como un tren que va por los raíces, y ya estaba acostumbrado, que tengo 15 o 20 libros. Y toda esa historia, pues, todos de no quicción. Ya de repente, es decir, venga, pues ha dado un libro de ficción, pues es como decir, oye, tú que vas con el tren, venga, echa la bola del tren. Sí. Entonces, el reto era ese, el pasar a la ficción es un reto bastante... Luego, en 2018, también publicaste El silencio de Gravandal, El precio pagado por la Virgen, ¿no? Sí, eso es. Sobre las supuestas apariciones marianas en aquella... allí en Cantabria, ¿no? Bueno, que ha tenido ahora, pues, una... como una especie de levantamiento otra vez, ¿no? Se ha hecho una película que ha tenido cierto éxito y demás, ¿no? O sea que, bueno, ahí está todo esto. Bueno, pues, volviendo un poquitín a la escena del autor, o sea, de Santiago Mata, a mí se me pasa por la cabeza la idea de cómo, de repente, rompes con eso, que tú ya lo has dicho, has dicho, bueno, es que para mí esto fue como una explosión, ¿no? Sacar esta novela, ¿no? Yo pienso, y lo he dicho al principio, que contar historias de la historia bien narradas ayuda mucho más a conocerlas y a llegar a más gente. A mí me parece que, como tú lo haces, tiene tres cosas de valor, ¿no? En este libro del secreto de la Virgen de Guadalupe. Es una que haces una ubicación real en la historia, ¿eh? Para que la persona que entre a leer tenga exactamente, o sea, esa ubicación de cómo eran los tiempos aquellos, y cómo vivían, y qué sucedía, y qué no sucedía. Porque estamos hablando, precisamente, de la poscolonización o posconquista española de México. O sea, situación que había cierta tensión política, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego aparece por aquí un hombre, Juan Diego, que lleva muy poco tiempo bautizado, pero que, sin embargo, se convierte, como dice en los textos, en el Benjamín, ¿no? Eres mi Benjamín, como mi hijo más pequeño, ¿no? Ni al que le quiere, le adora y le da, además, ese voto de confianza que se lo podría haber dado directamente al obispo, ¿no? O sea, podría haber ido a la Virgen directamente al obispo y, sin embargo, se lo da aquí al último, ¿no? Al recién llegado, por así decir, ¿no? Es una cosa, son de estas paradojas de Dios que, bueno, que solamente podemos agachar la cabeza porque no las entenderemos, por lo menos, hasta el día que lleguemos arriba, ¿no? Y yo, además de esto, encuentro también, a lo largo de los textos del libro, de esa parte narrativa que te ciñes a los hechos históricos y que, lógicamente, para que esos hechos históricos estén bien enlazados, te permites ciertas licencias literarias que son absolutamente limpias, inocuas, que no cambian en absoluto la escena de la historia, pero luego, además, metes también una serie de datos de las cosas que allí se vivían. Por ejemplo, aparece aquí el calendario, el calendario que utilizaban los indios con sus peculiaridades, que yo creo que lo explicas muy bien, ¿no? Ahí las distintas semanas, los días que se utilizaban, cómo iba cambiando según el día y la semana, que si era de la caña, que si era de la flor, que si era del conejo, que si era del agua, o cosas de estas que a nosotros, lógicamente, no pueden dejar de pasarnos inadvertidos y sin dejar de llamar la atención. Si te parece, vamos a romper un poquitín el espacio. Vamos a ir un segundito, nada, un minuto a publicidad y volvemos enseguida porque tengo muchas ganas de hablar del libro. Volvemos enseguida. La Editorial Secotia es un proyecto de desarrollo cultural cuyo objetivo principal es la defensa y dignidad del ser humano. Opinión y ensayo, reflejos de actualidad, biblioteca de historia, narrativa con valores, ensayo religioso, colecciones que dan un aire de vida a tu biblioteca. La Editorial Secotia es garantía de altos valores. La Editorial Secotia Bueno, estamos de vuelta ya aquí en Somos Libro. Estamos con Santiago Mata. Estamos con su última publicación, que es El secreto de la Virgen de Guadalupe, subtitulado ¿Qué sucedió el 12 de diciembre de 1531? Y además es curiosísimo porque estas grandes historias al final se condensan en un solo día, ¿no? que podría haber sido una cosa como muy elaborada de muchos siglos o muchas semanas o muchos meses y al final todo se concentra en un día de un año, ¿no? Es una cosa curiosa. A mí me gustaría que empezásemos, como creo que debe de ser, empezar un poco por el principio y el principio del libro para que, como yo decía, nada más empezar el lector se va a encontrar con un mapa, ¿no? El mapa de la cuenca de México hacia más o menos 1519, que es realmente el escenario geográfico donde se va a realizar, donde va a suceder todos estos hechos, ¿no? Y empieza con el primer capítulo que es La noche triste y la purísima. ¿Qué es La noche triste? Pues, bueno, La noche triste es la huida de Hernán Cortés y sus soldados de Tenochtitlán, de la capital del imperio, bueno, del imperio mexica, ¿no? Donde estaban encerrados, habían capturado al rey, ¿no? A Moctezuma, y resulta que Moctezuma murió en unas circunstancias, bueno, en un altercado, la gente, los propios mexicas le consideraban un traidor y se ve que le apedrearon y lo mataron. Entonces ya, sin tener esa baza de tener capturado al rey, pues Hernán Cortés se dio cuenta que tenía que escapar e intentó escapar, pero en la huida, pues, se hundió la calzada, porque México era, bueno, México, entonces era una isla, ¿no? Tenochtitlán era una isla, y entonces ellos huyendo hacia Occidente, sí, hacia Gráfico, hasta Copán, pues se hundió la calzada y ahí fueron, bueno, capturados o ahogados la mayoría de los 600 españoles y millar de indios de Tlaxcala que los acompañaron, ¿no? Eso es la noche triste, o sea, como el fracaso de Hernán Cortés, pero luego siguió el cerco de Tenochtitlán y la conquista. En esta etapa del principio de la historia, que es donde realmente se busca el momento de arranque, ¿no? Hay que tener un momento de arranque de la historia, y yo creo que este momento, como bien dices que es la noche triste, también sigue en el título, es la noche triste y la purísima. Bueno, ¿empezamos a tener ahí ya contactos o revelaciones? Sí, bueno, a ver, el truco de este libro, de esta novela, que he dicho que es de dónde, es como que tengo que salir de la no ficción y meterme en la ficción, en realidad yo creo que a mí se me da el plumero, porque yo siempre quiero saber la verdad, en el fondo lo que quiero es saber qué pasó, como dice el subtítulo, qué pasó ese día, qué es eso de la aparición de la edición de Guadalupe, por qué se llama Guadalupe, todo ese tipo de cosas, si esto es un engaño de los españoles, cómo se explica, qué sucedió. Entonces, un poco, efectivamente, ahí hay datos que a veces hay que conocer en el momento, pero luego hay que preguntarse por qué, ¿no? Todo esto, efectivamente, resulta que, bueno, pues que hay una serie de elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta, claro, yo no quiero descubrir, claro, desde hace un spoiler, ¿no?, en el que tiene que ver, qué tiene que ver, bueno, pues qué tiene que ver, pues la fiesta de la purísima con la Virgen de Guadalupe, pues tiene algo que ver, ¿no?, porque, bueno, todas las cosas, hoy ya nosotros lo vemos en las fechas, ¿no?, la Virgen de Guadalupe se apareció el 9 de diciembre, es un dato que no es un spoiler, ya lo puedo contar, la Virgen de Guadalupe se apareció el 9 de diciembre, pero, y el 8 de diciembre es la purísima, es la fiesta de la purísima. Y, bueno, pues hay que tener en cuenta la importancia que tiene la devoción a la purísima en España, pues España realmente es un país donde todo, la Virgen siempre se ha llamado la purísima, y entonces siempre ha sido una de las grandes obsesiones de los españoles, y hablando ya desde el siglo XII, XIII a XII, a partir de entonces se hacen muchos juramentos de que juran defender a la purísima, es decir, entonces no era un dojo, hasta el siglo XIX, hasta 1854, no es dojo la purísima concepción, ¿no? La inmaculada concepción, que es que nosotros no la acabamos de ir con la inmaculada, de hecho, el 8 de diciembre se le damos la inmaculada, pero en esa época, los españoles nunca decían la inmaculada, decían la purísima. Entonces, bueno... Bueno, entre otras cosas, porque la inmaculada no existía como fiesta en esas fechas. Ya, pero que te quiero decir que es lo mismo, que es lo mismo. Sí, sí, sí. La expresión española es purísima. Entonces, de hecho, en el prepacio de la inmaculada, se repite continuamente la palabra purísima, se dice purísima, vía de ceda, o sea, que es lo mismo. Es lo mismo, pero que me despierto, hoy día estamos más acostumbrados a hablar de la inmaculada, conchita, ¿no?, la concha, la inmaculada concepción, pero entonces se ha hablado siempre de la purísima. A lo que voy a decir es que, qué curioso, la primera coincidencia es que la Virgen se aparece en el día siguiente a la celebración de la purísima. Entonces, pues ahí, como te metes a... Bueno, pues, resulta que, curiosamente, por eso también nos hablamos antes del calendario, ¿qué tiene que ver el calendario? Pues el calendario tiene que ver porque en esa... Bueno, ahí también hay un poco de cosas que se pueden comprobar y otras cosas que quedan un poco en el aire, que, evidentemente, son conjeturas. Entonces, por ejemplo, hay una pequeña conjetura porque todavía no se sabe con certeza. Realmente, es cierto que los nahuas, ¿no?, los indios de la cuenca central de México, los mexicas, los aconjuan, los... también los pasatecas, y hasta en... Bueno, muchos de los indios de la época, pues, dividían el calendario en series de años, de 13 años, ¿no? Y, según la serie, porque eran 4 o 6 y en el 13, eran 6 o en el 52 años, pues, en una serie se empezaba el día a las 0 a 0 y en otra se empezaba a las 12. Entonces, eso es un poco conjetura, porque no se sabe con certeza. Se sabe que podía ser, y tal, que algún sitio sí, y tal, pero no tenemos otra con certeza. Entonces, claro, una de las conjeturas que yo hago es que es posible que, apareciéndose la Virgen de San Diego en la madrugada del 9, todavía no han dado las 12 y todavía es el día... la continuación del día 8. Es decir, el día que se celebraba la Purísima, es decir, que, de alguna manera, se está apareciendo en el día de la fiesta de la Purísima. Es una de las pequeñas cosas, uno de los pequeños hilos en los que se puede ir tirando para decir, bueno, ¿por qué, precisamente, se aparece en este día? Es un poco... Bueno, hay muchas cosas más, pero... Sí, sí, sí. Eso es lo que hemos pedido descubriendo, ¿qué tal? Hay una escena muy bonita, que es cuando la Virgen se hace la encontradiza con Juan Sin, ¿no? Sí. Y que es Juan Diego, vamos. Es muy... Me gusta, me gusta mucho porque está muy bien tratada. Luego, hay otra cosa que no he dicho y me voy a aprovechar ahora para decirlo porque el tono literario que utilizas es un tono que lo que hace es crear una ambientación de época y de personajes que ayuda mucho al lector a ubicarse, ayuda mucho a ponerse en escena, a ser un... Bueno, un espectador de filacero, o sea, de estar viéndolo y estar oyéndolo directamente. Y eso es verdad que ayuda mucho y es verdad que no es fácil ambientar solo con el tono literario y, por supuesto, en eso incluyo también las partes de diálogos y demás, ¿no? Las partes que van en negrita del libro, en los diálogos, en los bocadillos, son lo que la Virgen dice. ¿Hasta qué punto hay esta fidelidad de lo que realmente se dijo o son cosas que con el tiempo se han ido acuñando como algo real? Pues es verdad que ahí también se ve el plumero, ¿no? Se ve el plumero de historiador porque yo te estoy diciendo yo quiero saber lo que pasó, pero quiero ser fiel a las fuentes. Entonces, efectivamente, en el fondo, uno podría decir, no sé si con mala intención o con buena intención, que esto es una grosa del primer relato de la aparición de Alejandro Guadalupe que se llama el Nikan Mokohua, en la que dice nada, ¿no? Que es lo que narró Pacífico. Pero efectivamente, lo cierto es que, claro, yo quería explicar el contexto, quería saber por qué dicen estas cosas y exactamente qué cosas dicen y cómo lo dijeron en el idioma original. Entonces, en el fondo, si tú recortas todo lo que aparece en negro, en negrita, y recortas todas las palabras que también pusieron a Juan Diego, al final, un gasto está, el Nikan Mokohua está íntegro. Es decir, que yo he metido en esta novela íntegro el Nikan Mokohua. No falta ni una palabra del Nikan Mokohua. Lo que intento hacer es explicarlo, claro, explicarlo noveladamente. Un poco por lo que te decía, que yo no quiero, yo quiero en el fondo descubrir la realidad histórica, pero hay cosas que no se dicen en el Nikan Mokohua y que hay que rellenar. Digamos, en forma un poco basta sería rellenar, pero claro, realmente es una explicación que tiene que rellenar mucho. Pero sin inventar nada, si es posible, o por lo menos que lo que invente, que lo que invente sea congruente, de que pudo haber pasado así. Claro, yo tengo que inventar, yo sé que Juan Diego estaba casado, pero ¿cómo se llamaba su mujer? Le tengo que poner un nombre, ¿no? Tenía hijos, tuvieron hijos. Hombre, con el tiempo, entonces claro, yo tengo que, ahí tengo que decidirme, a ver si le pongo un hijo, no le pongo un hijo, una hija, y qué nombre le pongo, y cómo era esa persona. Hay muchas cosas que hay que conjeturar, ¿no? en ese sentido, es el Nicambo Pogua, pero, claro, es el Nicambo Pogua, intentando explicar cómo fue, ¿no? Cómo fue realmente, y qué dicen el Nicambo Pogua, y claro, muchas cosas del Nicambo Pogua son incomprensibles. Empezando por el nombre, por los nombres que da la Virgen a Dios, que es una cosa muy importante, ¿no? Y que yo desde luego tenía desde pequeñito, desde pequeñito, desde joven, desde que leí la primera vez los relatos, los relatos de la aparición, siempre me había quedado una imagen muy clara de que me había gustado mucho una expresión que decía la Virgen, yo soy la madre de Dios por quien se vive, y entonces me di cuenta, vamos, me di cuenta, yo esa expresión la recordaba perfectamente, pero después me he dado cuenta que eso es una mala traducción, porque al castellano se ha traducido así, por lo menos en España, soy la madre de Dios por quien se vive, pero en realidad lo que hace la Virgen es poner una coma y dar otro nombre, dice, soy la madre de Dios coma el dador de la vida, Dios no es simplemente aquel por quien se vive, en el fondo es lo mismo, pero es que existe la expresión el dador de la vida, y resulta que curiosamente, no, curiosamente, eso es lo que me he escrito en esto, que el nombre que le da, que eso en Nahuas se dice Ipanemoguani, pues ese nombre, el dador de la vida, Ipanemoguani, es el nombre que daban a Dios pues los propios Nahuas, y aquí hay que romper, hay que romper, pues un tópico, ¿no?, que es el tópico de que los Nahuas, los indios mexicanos, eran politeístas, ¿no?, es decir, que eran unos paganazos como los griegos, como, como, así decirlo San Pablo cuando llega a Atenas, es decir, tanto en Atenas como en todas partes, como en México, hay una cosa común en el estudio de humanidades que todas las civilizaciones han creído que existe un Dios creador, luego efectivamente uno puede caer en derivaciones, en diosecillos, pero a la mayor parte de la gente no se le escapa que existe un Dios por encima de todo, entonces, en ese sentido, aunque nosotros sabemos que los indios de las frutas de México tenían dioses, distintos, porque a los españoles le llamaban demonios y, efectivamente, pues eran dioses locales, los mismos que los romanos tenían sus dioses locales, sus dioses familiares, pero a nadie se le escapa que existe un Dios, como Zeus, Pablo, o como el propio Pablo decía, yo vengo a hablaros de ese Dios desconocido, creo que es el que hizo Dios, es decir, a nadie, a nadie en su sano juicio se le escapa que existe un Dios o Dios creador por encima de todo que es el dador de la vida, entonces, el hecho de que existiera esa expresión en la cultura en agua de que Dios era el dador de la vida y que lo invocaran en distintos poemas y tal, y el hecho de que la Virgen se llame a sí misma la madre del dador de la vida, pues es muy curioso porque está diciendo la Virgen en el fondo, diciendo, si vosotros ya conocéis a Dios, porque una de las cosas que a veces podemos caer en el crío, es pensar que esta gente vivía ahí condenados, endemoniados y tal, y sin conocer a Cristo durante quince siglos y deberían ser unos malditos, porque hay que ser malditos para estar ahí apartados de la fe cristiana y a los críos, y dice, bueno, ¿quién puede creer que Dios va a dejar a los hombres sin conocimiento, ellos ahí abandonados, Dios, efectivamente nadie puede negar que cristianos no eran, cristianos no eran, pero conocían a Dios, entonces la Virgen está diciendo, ojo, que yo os estoy hablando a vosotros que conocéis a Dios y yo soy la madre de ese dios a que ya conocéis, entonces es un cosa muy importante porque mucha gente a veces critica, critica la religión en Guadalupe y el catolicismo en general diciendo, ah, los españoles vienen aquí y cambiaron unos dioses por otros y cambiaron una dios que había aquí y pusieron a la Virgen para engañarles, y bueno, no, no es así y basta con que leas las cosas para que te entiendan de que no vienen a cambiar nada, nada de lo que realmente es cierto y ya se conoce, no hace falta cambiar. Pues sí, así es y yo así es como lo he leído y lo he visto y la verdad es que ayuda bastante. El segundo capítulo de hace es un pequeño avance y que vuelves otra vez a circunscribir las circunstancias en el que la Virgen se aparece y es el tema de los franciscanos, Fumárraga y los demás franciscanos. Dices aquí en un párrafo que lógicamente yo entiendo que esto está sostenido en temas en temas históricos que dice son estos hijos de San Francisco ya más de 100 y de esa forma los más numerosos entre los religiosos españoles. Están bien convencidos de poder empezar de nuevo el cristianismo en esta tierra con la pureza de los primeros tiempos. Claro que entre ellos hay discrepancias y así los hay partidarios de ejercer más presión a los indios para que se hagan cristianos y otros de tratarlos con más libertad. Esto realmente no deja de ser una pequeña ventanita a lo que realmente sucedía allí porque una cosa eran las leyes que desde la España católica se dictaban y demás y otra cosa era el estar allí al pie del cañón y vivir las circunstancias que muchas veces se ve que hasta con buena intención cada uno hacía de su capa un sallo. Sí, bueno y es que aunque no lo hiciera es que hay mucha gente que a veces se ha formado con mucho simplismo y pensamos la gente se divide a favor y en contra hay unos que se ponen diciendo los españoles eran los buenos porque trajeron la fe y otros dicen no, los españoles eran malos porque aniquilaron en la cultura es decir bueno pues a ver ambas cosas son ambas cosas son falsas son dos topicalzos dos topicalzos ambas cosas tienen parte de verdad pero ambas cosas son simplificaciones hay que aceptarte entonces lo que te das cuenta es decir primero los españoles no tienen a ver los españoles yo no tengo que juzgar ni me voy a poner de parte de nadie es decir pero los españoles no tienen el mérito de la expansión de la fe sencillamente porque cuando tú estudias la situación te das cuenta que la expansión de la fe estaba fracasando es decir que la fe no se estaba expandiendo en México como era de esperar como era de esperar por parte de los francescanos en concreto de hecho pero voy a andar muy concreto para no hacer digamos no sé grandes teorías y tal de los 12 llamados 12 apóstoles de México a México fueron religiosos de bastantes tipos pero los francescanos eran los más números entonces hubo un grupo de 12 que llegó en 1524 y se dieron asignados el nombre de los 12 apóstoles de México iban convencidos de que iban a empezar una cifra nueva que aquello iba a ser un inflarse a bautizar gente vamos que se iban a poner las botas entonces cuando tú después te das cuenta que años después de esos 12 los que quedaron vivos ya no sé si estaban vivos pero bueno en la época de la aparición de pues resulta que por lo menos tres ya habían manifestado su deseo de irse a China porque porque no valía la pena esta gente esa gente que con tanto entusiasmo te das cuenta que las cosas son más parecidas a la realidad de lo que de lo que nos imaginamos nos imaginamos unos franciscos de Javier que van por ahí bautizando a millones y tal y no esta gente lo estaba pasando canuta porque los mexicanos no se estaban convirtiendo y además es muy lógico si tú miras un extranjero te destrozan tu país te destrozan tu estado te quitan a los reyes y tal y luego encima que te vas a pasar a la religión de ellos hay que ser muy hay que estar muy creído es decir los españoles eran super hermanos los españoles eran tendrían sus cosas pero lo que no hacían eran milagros en el sentido lo que no puedes hacer es conquistar un país encima pretender que la gente se va a pasar a tu religión la gente no confiaba en ellos porque además otra de las cosas curiosas que ves es que los españoles no daban buen ejemplo es decir que los que estaban divididos entre sí no porque fueran asesinos no 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 la gente veía que estaban divididos entre sí y eso además no es fácil imaginarlo entonces y la gente decía yo no te creo eso que me estás contando del amor y tal porque yo veo que vosotros os estáis peleando entre vosotros no hace falta que matéis a los niños yo creo que os estáis matando entre vosotros es que no lo que voy con todo esto es que hay que salir un poco de los tópicos tanto el tópico digamos buenista en el sentido buenista en el sentido pro hispano de decir que maravilla que evangelizadores de América no no macho los españoles estaban fracasando en toda regla en México por lo menos otros títulos a lo mejor no pero México estaban fracasando bastante despidosamente entonces el hecho ese es un hecho y también lo contrario es decir pero tú no puedes ser tan no puedes tener hay gente indigenista que dice ah venían los españoles y cambiaron unos dioses por otros pues eran aquí dijeron que aquí había una diosa y tal pero tú crees que la gente se cambia la religión de esa manera no solamente los indios sino que tú crees que los españoles iban a hacer eso tú crees que no hay precisamente hay una cosa que no hay una inquisición tú crees que la inquisición va a permitir que simplemente pongan donde había una no esas cosas no son así pero bueno lo que voy a decir es un poco eso que la situación era mucho más dramática lo que voy a decir le estás quitando realismo porque la situación era realmente dramática los indios estaba la sociedad muy dividida la sociedad estaba estaba hundiendo realmente la sociedad que se hundía por eso por eso también el tema del calendario los indios digamos estaban convencidos los indios vamos los náhuas de que por haberse roto una serie de tradiciones se estaba hundiendo su sociedad y a veces nosotros esto es una cosa que tiene mucha actualidad porque a veces también incluso dentro del catolicismo hay gente que piensa el mundo va mal porque no se hacen las cosas como se deberían hacer y hay una serie de tradiciones que no se cumplen no, no conten eso no somos tan distintos no somos tan distintos cuando creemos que va a llegar el fin del mundo y esto va a ser la bomba y Dios va a hacer aquí va a arrasar con todo porque no estamos haciendo las cosas como se deben hacer pues es que eso mismo pensaban los náhuas han venido estos tíos estos cáfres los españoles han venido aquí se han cargado todas las tradiciones y ahora se nos va a hundir el mundo porque ellos creían eran tradicionalistas ellos pensaban que el mundo funcionaba en base a hacer una serie de ritos y como esos ritos ya no se hacen ritos que a propósito se están creciendo pero a veces nosotros nos ponemos de lado a los españoles que no está mal como anularon los sacrificios humanos y pensamos que los sacrificios humanos eran unos salvajes en plan apocalipsis estos eran unos comehombres unos caníbales eso está muy lejos de la realidad los pobres mexicanos no eran caníbales porque aunque hubiera sacrificios humanos eso no quiere decir que para dos millones de habitantes o millones y pico podría tener México si harías sacrificios humanos hombre con suerte te podías tocar un tocito de dedo al año y eso no te convierte en caníbal porque te pasas el resto del año comiendo maíz o sea que eres un auténtico vegetariano que de vez en cuando puedes tomar parte puedes tomar parte que te decís que te hace un ejercicio humano y te toca un dedo con suerte y eso sí si es que te hace participar es decir que no tenemos una imagen demasiado sangrienta de esa civilización pues el hecho de que hubiera sacrificios humanos hay que ponerse a veces un poco y tú que crees que en nuestra sociedad no hay sacrificios humanos tú que crees que en nuestra sociedad no sacrificamos a gente no estoy hablando solo del aborto y tal que también y de la eutanasia en toda sociedad en toda sociedad cuando se hacen injusticias hay gente que la paga pero cuando una sociedad se consume por encima de las posibilidades alguien tiene que pagarla entonces por ejemplo lo hemos visto con el coronavirus si tú no cuidas de los ancianos y los ancianos al final llega una cosa de estas y ahí va descubres que los tenías de descuidado y la palman todos pues un poco lo mismo efectivamente esas posibilidades tenían sus puntos negros como todas pero no hay que ser tampoco tremendistas en el sentido estos tíos estaban bañados por demonios y tal bueno ojo pues sí efectivamente hay gente interesada en mantener un orden social que abusa de los otros y que les hace creer y otras cosas y no aceptar sacrificios que va a hundir el mundo pero eso también pasa hoy día hoy día si no vas a los bares si no vas a los centros comerciales te hacen creer que el mundo se va a hundir si no te cambias de marca de ropa si no te cambias de cada temporada y nosotros creíamos que eso era así ya ha venido la pandemia digamos a darnos un sopapón diciendo que no pasa nada si en tres meses no te cambias de ropa y no vas a hacer de comercial a ver ¿entiendes? entonces un poco en ese sentido quiero decir que que las cosas a veces son más complicadas y hay que intentar explicarlas pegándose más a la realidad y es un poco lo que tienen que hacer luego en este mismo capítulo pues tenemos al personaje y bueno volviendo a los franciscanos pues evidentemente cuando de los doce que estaban dispuestos a hacer ahí después tres de la china señal de que están bastante desesperados como diciendo esto no vale la pena en este mismo capítulo hay otro personaje que es el que termina de dar nombre al capítulo que es Tumárraga que es el obispo de un franciscano al que le hacen obispo de la zona franciscano que bueno pues sería también de armas tomar porque termina enfrentándose precisamente al ejército vamos al ejército a los soldados que de alguna manera están dando cuartel a este territorio de México eso no ayuda en absoluto tampoco ni a dar ejemplo a los indígenas como bien decías antes ni a que se consolide un estado español importante porque lo más importante que tenían lo más importante que tenía precisamente la conquista es que era una conquista es católica pues está enfrentado las armas con la religión es un poco chocante esa incoherencia bueno era un momento muy curioso porque cuando en el año 31 pues Cortés no está en México entonces la principal autoridad del país se ha ido a España precisamente a dar explicaciones porque le han denunciado en ese momento hay un momento como digamos no sería vacante porque Cortés no era nada curiosamente Cortés no era nada y no era nada pero claro era todo van a ver entonces en ese momento los que se han quedado de regidores están efectivamente enfrentados a obispo pero es que además el obispo ni siquiera es obispo porque en realidad es un obispo preconizado nombrado pero todavía no está consagrado o sea que realmente todavía no puede ordenar hasta Perroces entonces después es una situación como muy ambigua donde 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 eso y es curioso porque evidentemente la Virgen se le llama obispo y aunque no era obispo en ese sentido todavía no lo era como detrás para consagrado pero la Virgen respeta esa denominación o también le llaman jefe de los sacerdotes que también como a veces las traducciones pero bueno que sí que también utiliza la palabra obispo porque es el cargo que tenía claro y evidentemente estaba enfrentado con los restidores de la ciudad es con Zumárraga con quien se tiene que entrevistar Juan Diego sí porque la Virgen le dice que vaya a ver al obispo al obispo y que sólo le hable a él sí y entonces cómo afrontan la conversación entre el obispo franciscano que ve al indio pobre ignorante sí es cierto que claro que el obispo debes imaginar que claramente no es que imaginar a veces hay gente que piensa que el obispo fue correcto el obispo no le mandó no le insultó ni le dijo que no le creía pero sí que es verdad que Juan Diego en el Nicam Mopowa pues cuando habla con la Virgen es muy simpático porque dice yo por la forma como habló entendí que no me creía entendí que se creía que todo me lo he inventado o sea que que Juan Diego saca sus propias conclusiones digamos el obispo correctamente le trata correctamente y solamente le dice hombre es que no te voy a querer solo porque tú me digas que tal entonces ya te doy otro día y él vuelve es un tía de afloja y ahí sí que sucede una cosa muy interesante que también claro yo en la única aparición la de Guadalupe donde he visto que la Virgen le llama al personaje al indio le llama intercesor y es curioso porque estamos hablando en 1530 cuando está el protestantismo rampando por Europa y tal y precisamente el protestantismo una de sus cosas radicales es negar que exista ningún intercesor más allá de Jesucristo realmente yo soy el hombre más que Jesucristo de hecho el protestantismo una de las cosas es que algunas ramas pero aparte es negar el poder de los santos negar la intercesión la intercesión de los santos y negar la propia intercesión de María el carácter intercesor de María de la Virgen es muy curioso para mí son conclusiones que yo me saco en que la propia Virgen le esté llamando a un hombre vivo a un indio le esté llamando intercesor y efectivamente es curioso ese día ya floja que él le dice ¿por qué no mandas a otro? porque yo soy poca cosa y la Virgen le dice no dudes que yo tengo muchos servidores yo podría mandar a mucha gente podría aparecerme a Luis pero es que quiero que lo hagas tú es un del año muy curioso porque por así decirlo la Virgen y eso sí se parece a otras apariciones la Virgen siempre empieza por abajo siempre dice a los más débiles y en este caso claro sorprendente para un español decir nosotros que somos los cristianos viejos que vivían los cristianos cristianos viejos de toda la vida pues los que nos mereceríamos que se nos apareciera la Virgen y va y se aparece a un indio ¿no? ¿entiendes? al último entonces claro también cuando la Virgen dice el último de mis hijos le dice el más joven es una paradoja es una paradoja porque Juan Diego en realidad es un anciano a veces hay gente que se confunde creyendo que Juan Diego es un niño porque la Virgen se suele aparecer a los niños y porque le llama Juanito pero creo en realidad hay mucha tela que contar porque en realidad no le llama Juanito le llama Juanzin pero ese sufijo sin es un sufijo de respeto que a los ancianos siempre se les trata de usted todo ese tipo de cosas que he tenido yo que meterme ahí en el nanograma para poder ya explicar por qué le está llamando mi hijo más pequeño que es una cosa muy paralógica entonces le está llamando en realidad mi hijo más joven el más reciente el más nuevo en el sentido del cristiano nuevo comparado con los cristianos viejos los españoles que se creen ya maduros y ahí hay un elemento que es muy importante por lo que decía antes que los españoles consideraban inmaduros a los indios y todavía hoy día ha habido el chino de la Amazonia en el fondo se está discutiendo esta gente está o no está madura todavía parece que el cristianismo no está maduro en la Amazonia pues en el fondo es lo mismo los grandes pensadores ponen condiciones esta gente de hecho ponía muchas condiciones claro como creían una cristianatura nueva perfecta sin pecados pues ponían el listón muy alto y entonces no daban a la gente la comunión ni daban a la gente ni les casaban y les bautizaban bueno si eso ya les bautizaremos pero había una diferencia de criterios de hecho los dominicos eran mucho más rígidos por ejemplo el padre de las casas que son famosos por haber cedido los indios en realidad era un hombre decidísimo que no daba el bautismo a nadie entonces había había diferencia de criterios pero en general los dominicanos abrían más la mano en este caso estamos hablando de un indio de Juan Diego que estaba bautizado y estaba casado en realidad de los poquísimos que se habían casado además era viudo entonces claro pero el hecho de que la vieja desaparezca a un indio es como un tortazo ante estas discusiones que se está aquí discutiendo si les damos la comunión si no les damos si nos vamos a China porque esta gente no se está enterando y tal y si se está enterando la gente está diciendo con su aparición estáis equivocados los indios son cristianos auténticos y yo me fío de ellos o sea por lo de este y es por eso sí que es cierto y claro por eso tenía un poco al supuesto mérito de los españoles claro que sí que los españoles tenían su mérito porque han querido difundir la fe pero a veces no han hecho bien y a veces han tenido que intervenir la virgen nada menos que en persona para decir oye a esta gente darle los sacramentos que son cristianos maduros que no son niños bueno todo esto que has contado bueno has contado ha sido una sinopsis una ráfaga prácticamente es el tercer capítulo en el que se habla de Nezahualcóyot la prueba y el intercesor luego viene el pasado guerrero de Kualt la Toac ¿cómo se vincula esto en la historia en la aparición de la virgen? bueno eso sí es donde yo he tenido que rellenar si Juan Diego hay gente que dice Juan Diego era noble por el sin no era noble pero era anciano y a los franceses tenía muchos objetos entonces claro tienes que imaginarte ¿y qué hizo Juan Diego? ¿Juan Diego fue guerrero o no era guerrero? ¿Fue en la guerra? ¿No fue en la guerra? ¿Mató a alguien? ¿No mató a nadie? ¿Comía carne buena? ¿O no comía carne buena? Bueno se va a parecer va a decir entonces ahí yo he tenido que optar porque esas cosas no las sabemos entonces ahí he hecho mis opciones pero un poco lo que trato es un poco de meternos en la sociedad en cómo vivía la gente en cómo enfrentaba en esas cosas de la vida del matrimonio en la guerra todo ese tipo de cosas cómo se vivían y cómo eso chocaba o no con el cristianismo si era compatible con hacer en Dios y qué parte la vida y no que realmente ahí claro nosotros como digo podemos meter a los mexicanos en el mismo bote y había culturas muy distintas realmente es curioso porque Juan Diego no era mexica Juan Diego no era lo que conocemos por lo que llaman el imperio azteca en realidad era una triple alianza de los pueblos que no se llamaban aztecas ninguno de los pueblos entonces unos eran los mexicas otros los azcóruas y otros los tepáricas entonces curiosamente aunque sucede en México y Juan Diego va a México Juan Diego no es mexicano no es mexica no es mexica es de este pueblo que vive en que su capital está en la orilla oriental del lago que se llama Texcoco y que es un pueblo que fue cristiano con más éxito un poco más de éxito que los mexicas aunque los mexicas se venían la capital del conjunto de los tres pueblos y este pueblo Texcoco fue el primero por el que se empezó a tener cierto éxito entonces en ese sentido sí que es curioso que claro la de esa chica aparece a un indio pero a un indio que ya hace siete años que es cristiano y que no es mexicano no es mexica es la colgua es de los otros de los que son menos salvajes vamos menos brutos no es que sean menos salvajes pero sí menos brutos ellos están más cerca de hecho hay una discusión en México sobre este tema de la cultura mexicana o la cultura qué es lo mexicano claro qué es el mexicano porque por ejemplo estamos mexicas pero qué tienen que ver los mayas con los mexicas pues nada entonces en México en general los contadores lo que dicen es la toltequidad que lo que el pasado la cultura que comparten todos los o bastantes pueblos de México son la cultura tolteca que está en Teotihuacán que surge en Teotihuacán y claro Teotihuacán está en el reino de Texcoco o sea en ese pueblo del que era Juan Díaz ahí es donde está la antigua ciudad de Teotihuacán que se hacía abandonada que ya los nahuas los acúrguas y los mexicas cuando llegaron allí en el siglo 3 y 14 pues ya estaba abandonada desde el siglo por lo menos los toltecas vivieron entre el siglo 7 y los toltecas ya se la habían encontrado abandonada realmente había muchas culturas en México los toltecas son la cultura que reinó o que estuvo en Teotihuacán en esa ciudad de las grandes pirámides pero ellos mismos no construyeron esas pirámides cuando llegaron allí ellos estaban ya construidos ellos los toltecas ya se lo encontraron ya se lo encontraron vacía y luego desaparecieron cuando llegaron los nahuas que son los que se van a encontrar españoles también se lo encontraron entonces es un poco difícil saber cómo se puede transmitir una cultura entre pueblos que no han llegado a convivir pero sí claro lógicamente algo queda entonces yo creo que un poco es meterme en esas culturas y en esa toltequidad y volviendo a lo de antes a decir esa cultura sobre Dios y sobre la Deidad que se transmitía a lo largo de los siglos y que es una cultura pues que es una cultura que la Virgen no viene a a suprimir no viene a cambiar un Dios por otro y de hecho muchas expresiones de Miramokurua como dentro de Pizare pues utiliza expresiones que son de esa cultura tolteca o por lo menos nagua y utiliza expresiones para Dios que a Dios le llama el creador de la sesona le llama el cercano el dueño del cielo y de la tierra y el cercano y el inmediato esas expresiones aparte de la del lado de la vida todas esas cuatro expresiones que usaba en su Dios existían en la cultura nagua no es casualidad ¿cómo es posible? si los españoles solo quisieran suplantar unos dioses por otros nos habrían puesto que efectivamente como aparentemente hicieron habían quitado a la diosa Tonantin que estaba en el Tepeyac y habrían puesto a la Virgen y ya está te cambian la diosa por otra y tú que eres tonto de un bote no te enteras de discapiato pero no las cosas no son así y la prueba de que las cosas no son así es que escucha el relato si el relato te está contando que la Virgen dice yo soy la madre de Dios el dador de la vida el creador de las personas el inmediato y el cercano el dueño del cielo y la tierra es decir el primer de eso que la cultura en agua es muy corriente que para designar una cosa se usan dos palabras con gente muy poética que con una palabra no designan las cosas y usan dos entonces por eso dicen el cercano y el inmediato el dueño del cielo y la tierra el que ahora bueno las personas solo usan una pero y claro resulta que curiosamente cuando se presenta Juan Diego la Virgen dice cuatro palabras dice yo soy la madre de Dios y luego dice ¿quién es Dios? y está la madre de Dios y para el demoguani el dador de la vida el creador de las personas eso no puede ser una casualidad que la Virgen diga cuatro nombres de Dios después de decir que la madre de Dios eso no es casualidad la Virgen está diciendo que no os asustéis no penséis que el mundo se acaba porque los españoles no vienen a destruir la cultura estamos hablando efectivamente no ha habido más remedio porque ha pasado así las cosas han pasado y aquí no estamos no es mi misión juzgar si era bueno o no era bueno haber matado a Montezuma entre otras cosas a Montezuma le mataron los indios le mataron los mexicas le dieron una piedra y lo mataron fue un accidente no lo quería matar pero lo mataron entonces claro el hecho de que después los españoles hayan tenido que salir y cercar la ciudad y destruir la ciudad bueno es una desgracia pero no penséis que Dios quiere destruiros o sea ni se va a acabar el mundo ni los españoles están en un Dios malvado un Dios terrorífico que viene a destruir a vuestros dioses que también eran terroríficos no, no yo vengo aquí yo represento esta religión es la misma en esencia que vosotros estabais practicando a ver si lo entiendes con todos esos matices evidentemente los arquitectos humanos había que abolirlos evidentemente tenemos unos ritos diferentes tenemos una religión una forma de ver pero en el fondo en el fondo si estamos hablando de Dios estamos hablando del mismo ser ¿no? entonces eso no puede ser una casualidad la Virgen dice eso claro entonces para rascarlo para comprenderlo tienes que haber comprendido antes la cultura la cultura en que se produce esa aparición la Virgen se está apareciendo para decir en el fondo para dar esperanza pero bueno yo no quiero hacer demasiado espobia oye Santi es que nos queda muy poco tiempo pero no me quiero ir antes sin tocar uno de los capítulos que vienen aquí aunque aparece luego nos quedamos en el del martes del 12 de diciembre de 1531 que es donde se cuenta ya el hecho y tal pero eso se lo vamos a dejar a los oyentes para que se lo lean ellos a mi me gustaría que hablásemos también de lo del quinto sol porque lo del quinto sol parece que es un poco oscuro para nosotros porque está basado pues en determinadas épocas o etapas de la historia que ellos iban nombrando los indios en el cuarto en el tercer sol y tal y entonces llega el quinto sol el quinto sol porque es importante además de que sea porque se da lugar en la aparición de la Virgen pero ¿qué es lo que hay de consonancia entre el quinto sol de ellos y la aparición de la Virgen? Bueno pues básicamente es lo que he dicho antes de que ellos creían que el mundo dependía de unos determinados ritos y esos ritos si no se hacían el mundo se iba a acabar por sus cómputos y por eso no es una mera digamos erudición el hablar del calendario ellos tenían un calendario muy estricto y según sus normas o según sus calendarios cada 52 años cambiaba de siglo y si no se hacían determinadas ceremonias el mundo se podía acabar porque había que empalmar los años entonces ese empalme no se iba a producir porque ese empalme se hacía mediante los actividades humanos y los españoles los habían prohibido entonces estaba la gente muy asustada porque se iba a acabar entonces ahí digamos es parte del secreto de la novela que no quiero desvelar pero claro lógicamente en esencia sí tiene que ver con lo que he dicho de que declaren pues transmiten un mensaje de esperanza declaren lo mismo que dice este dios no viene a adquirir vuestro mundo no es un dios nuevo no es un dios que viene a adquirir vuestros no pues un poco como ellos el mundo lo identificaban con el sol con el dios en realidad era una cosa el mundo había creado el sol pero había varios soles entonces bueno pues el último sol era el quinto sol el quinto sol que era el sol de movimiento y tenía un icono que era una flor entonces bueno vamos a dejarlo en que hay cosas en aparición que vienen también a decir por así decirlo que a veces viene a decir que está de su lado bueno tengo tenemos que acabar Santi tenemos que acabar perdona Santiago porque es que nos hemos comido la hora ya en nada entonces yo si les recomiendo el libro este porque además es que es un libro de verano es un libro amable un libro que les puedo asegurar que van a encontrar un montón de historia un montón de elementos que nos van a aclarar muchas ideas quizás demasiado tópicas en nuestra cabeza en nuestras mentalidades de católicos españoles y unos cuantos siglos después y nos van a ayudar mucho Santiago Mata muchísimas gracias a ti Roberto gracias así les dejo el libro este el secreto de la virgen de Guadalupe de Santiago Mata de la editorial Secotia muy buenas tardes y les espero en el próximo programa y les dejo y les dejo y les dejo